Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en si es muy pronto pero ha concluido la temporada 27 si ustedes todavía no están al tanto pues bueno este video también les va a servir un poco de pues es un video informativo también porque Kabam decidió terminar la temporada antes de tiempo porque debido a la actualización que hicieron ahora debido a que integraron al Hércules y Hércules tiene unas habilidades que modifican tanto el parry como la destreza etcétera etcétera seguramente en el momento de hacer todo ese desmadre pues movieron cosas con el parry y ahorita muchísima gente está sufriendo el que no hacen paradas si sirve la maestría de parada pero para que funcione tiene que ser una parada perfecta si fallas tantito por milésimas o por algo te golpean entonces ya no hay ese como que margen de error para que funcione el parry y eso podría complicar el el la podría complicar como juega uno la guerra ok entonces por eso es que al final como guerra la temporada 27 todas las temporadas de guerras es el modo competitivo del juego decidieron dar fin a la temporada antes de tiempo es un poco injusto ojo para las alianzas que pues todavía tenían oportunidad de ir por el primero pero suele suceder ya nos ha pasado en una ocasión a nosotros nos benefició de hecho también porque la temporada terminó antes de tiempo y nosotros quedamos en primer lugar íbamos muy bien en esa temporada pero quedamos en primer puesto ahora en esta ocasión le tocó vámonos para acá le tocó a ASR quedar en primer puesto esta temporada ellos no perdieron ninguna guerra no les tocó eso si ninguna alianza top de hecho no se enfrentaron ni a New Nation ni a los chinos pero se enfrentaron a Matrix y ellos si le ganaron a Matrix creo que 3 a 2 y nosotros perdimos contra Matrix entonces pero eso si nos tocaron más alianzas perras pero aún así felicidades para ellos quedaron en el primer puesto en el segundo lugar quedaron los chinos que salieron de la nada ¿por qué? porque en un mapa que bueno en una guerra les dejaron el mapa entero Kabam como lo mencionó días atrás también no quitó los puntos extras que te dan si dejabas nodo ya vieron que lo habían dicho que también lo iban a quitar no lo hicieron ni modo prácticamente esta temporada fue un fracaso para Kabam muy bueno para todos los jugadores porque pues bueno a quien le dan pan que no llore temporada corta nos dieron premios casi no se gastaron en potenciadores casi no nos gastamos runas chingón entonces los jugadores independientemente de la posición que hayan quedado pues están contentos uno que otro puede que no esté tan contento pero no pasa nada ya fue los premios ya fueron enviados si no le han llegado los premios todavía pues esperen les van a llegar tal vez en el momento en que vean el video ya hasta hayan abierto todos sus premios y pues bueno nosotros vamos a comenzar con la apertura de la temporada 27 quedamos en la posición experto rango 7 o sea quedamos en la posición 10 si apenitas apenitas en el master del primer rango ok estuvimos en una posición de estar en el master de la 11 a la 20 y bueno no nos fue tan mal a pesar de haber perdido 3 guerras perdimos la mitad de la temporada prácticamente y quedamos en buena posición así que bueno vamos a reclamar esos jugositos premios 2000 fragmentos bueno algo es algo de algo a nada a ver vamos a ver que tal nos va en esta apertura de cristales no van a ser muchos el cristal nexo de 6 lo vamos a dejar para el final vamos a abrir mmm dos van a tener que ser vamos a juntar las esquirlas para abrir 3 cristales de 6 estrellas si vamos a comprar cristales de 5 estrellas con estos 10 deberíamos de tener suficientes para poder abrir otro cristal de 6 lo abrimos al madrazo con esto todos esos la mayoría van a ser duplicados uno nuevo nos tocó uno nuevo misterio ok no lo teníamos 2475 debemos de estar muy cerca vamos a ver si no tenemos de los otros cristales de singularidad máxima pero ya deberíamos de estar cerca si no es que ya lo conseguimos ya no es necesario vamos a comprar esos 3 cristales en total van a ser 4 cristales de 6 estrellas por favor Kabam que haya valido la pena el que hayas terminado la temporada antes de tiempo por favor ahhh venga no vemos nada bueno ahí veo Arcángel Arcángel es uno de los luchadores que más quiero sobre todo para los Mythic Runs Arcángel es uno de los luchadores más rápidos que pueden haber sobre todo para este 7.2 tal vez eso me haya afectado me haya quitado tiempo que nada más tenía el de 5 el de 6 era una bestia y bueno Fantasma me gustaría duplicarlo también Abominación me gustaría y no bueno es un luchador nuevo Antorcha también sería buena opción hay un Joe Fixit amigos vamos a darle otra oportunidad a este cristal si no nos echamos para atrás y abrimos cambiamos los luchadores que aparecen en la en el pool no se supone que eso es random te puede salir cualquiera aunque no esté en el en el pool pero pues somos somos creyentes así que vamos a ver que más me gustaría que me saliera me gustaría que me tocara tal vez ese Red Hulk que vi por ahí me gustaría ah la Claire Boyand igual me gustaría utilizarla no la tenemos ni de 5 estrellas creo vamos a ver ah por favor Arcángel ay ahí estaba ok no me quejo 20 niveles más a mi Omega no está mal y me salió uno de los que salía en el pool vieron por 61 ese Omega nada mal va a incrementar el daño de mis esporas y la frecuencia con la que se van consiguiendo así que nos echamos para atrás para ver si cambian los luchadores ok ok agregaron a Neymor y a Surfer pero Surfer ya lo tenemos por 200 ya no queremos a ningún luchador que tengamos por 200 estaría bueno conseguir a Nick Fury para incrementar un poco más mi prestigio porque él es mi luchador número 5 que me da de los más fuertes que tengo hablando de prestigio de ahí en más no veo a nadie bueno creo que no me sirvió que cambiara de cristal creo que no me sirvió ok bien Puerquito Araña es luchador nuevo no es malo es decente o sea ha habido o sea él antes era destacado es de los nuevos o sea es relativamente nuevo así que no me puedo quejar yo creo que me fue muy bien en esa apertura vamos a ver que tal me va en la del nexo de 6 estrellas vamos a ver vamos a ver este se abre rapidito eh por favor algún god tire ok jaja huevo huevo lo sabía sabía eh podría agarrar cualquiera de a Miles Morales o a Electra y estaría bien porque son luchadores nuevos pero pero ustedes saben a quien voy a agarrar a Fantasma solamente la tenemos por 100 todavía nos faltan 100 niveles más para subirle su singularidad por 120 bien va a aumentar su su acopio y eso es lo que me interesa más sobre todo para las Mythic Runs no la verdad esta apertura de cristales estuvo muy bien amigos me dieron a 2 god tire eh Omega me dieron a a Fantasma ya los tengo obviamente pero no importa seguir subiéndole su singularidad es bueno eh me dieron al Puerco Araña que es decente es un buen defensor y la única basurita que me dieron fue a Joe Fixit que ojo ojito probablemente lo mejoren en un futuro no muy lejano porque recuerden que ahorita Caban está mejorando luchadores basuras mejoraron a Diablo que no era muy bueno y vean ahorita que tan bueno es que lo utilicé para bajar al misterio y pues vaya que nos sirvió porque no tardamos mucho en ensolearlo eh y bueno a ver que más podemos abrir me habían dado cristales de bueno de de cata de de clase de 5 pero eso no es necesario que los abra tengo bastantes entonces eso lo vamos a dejar ahí y ya eso es eso es lo más importante vamos a ver que tan avanzado estamos en nuestros fragmentos eh ok todavía nos falta bastante para los 6 el catalizador básico de 6 nos falta todavía 46 6 mil 170 fragmentos todavía nos falta bastante eh todavía sí porque se necesitan 3 ASR ganó como 11 mil ¿no? ASR yo creo que lo van a conseguir cuando terminen los desafíos del del Summer of Pain ahí yo creo que tal vez ya consigan su rango 4 porque ellos consiguieron bastantes fragmentos entonces nosotros por lo pronto todavía no vamos a ver cómo quedamos en alfa de 3 avanzamos un poco más de esos también nada más ocupamos 3 para subir otro rango 4 nos faltan menos ellos todavía van a estar incluso todavía más cerca y pues bueno yo creo que esto ha sido todo por la apertura de hoy chavos no fueron tantos premios porque o sea tantos cristales porque no habíamos guardado en todo este tiempo así que pues amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido chavos espero y en su apertura les haya ido igual o mejor que a mí ok bueno nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye